¿Qué haces cuando quieres internet ultra rápido en un rincón de tu casa, donde quieres ver tu tele a 4K, o jugar con tu Playstation sin latencia? Y el Wi-Fi no hace su trabajo. ¿Qué puedes hacer? Una de las opciones que tienes es algo llamado adaptador Powerline. Esto es un adaptador Powerline de 6L y ha cambiado mi vida por completo. También va a cambiar la tuya, y a continuación te muestro por qué. Si te gustan los teléfonos y las aplicaciones, y quieres consejos sobre tecnología, suscríbete, y ahora vamos a por el de hoy. Nosotros amamos nuestro Wi-Fi pero seamos honestos, el no siempre nos corresponde. Si vives en una casa con paredes gruesas, o tienes el router en la oficina de la esquina, entonces tendrás algunas zonas muertas. Son zonas donde el Wi-Fi es prácticamente inexistente, y la velocidad de internet terrible. Hay dos soluciones comunes para ese problema. La primera es un repetidor de Wi-Fi. La segunda es llevar cables LAN por toda la casa a través de los techos, y ese es un trabajo que no apetece nada. La opción número 3 es algo que se llama adaptador Powerline. Si llevas suscrito al canal un tiempo, recordarás que mi experiencia con estos dispositivos ha sido terrible. Fallaron cada vez que los probé. Así que cuando Ciccel me contactó para ofrecerme un adaptador Powerline, me mostré escéptico. Insistieron en que este era diferente, e incluso ofrecieron patrocinar el video fuera cual fuera el resultado. Eso sí que es confianza, así que estaba interesado. Odio jugar con la electricidad, así que antes de enchufar algo en mi pared, quería asegurarme de que nada volaría mi casa en pedazos. Tras una pequeña búsqueda en Google, descubrí que Ciccel tiene 92 premios a la excelencia de Taiwán. Y esto tiene uno de los cuatro premios a la excelencia de Taiwán de 2020. Los premios a la excelencia de Taiwán se otorgan solo a los productos de mayor calidad procedentes de Taiwán. Tienen que cumplir con criterios bastante estrictos en términos de calidad, diseño, y más de, y marketing. Es decir, el hecho de que Ciccel ganó es muy importante, y ahora sé que es seguro. ¿Qué son los adaptadores Powerline? Para que esto funcione, has de tener dos adaptadores Powerline. Enchufas uno de estos adaptadores a la toma de corriente, y conectas un cable Ethernet a tu router. Y lo bueno de este adaptador Powerline en particular, es que no pierdes una toma de corriente, fíjate. A continuación, enchufas el segundo adaptador Powerline en una toma de corriente de la habitación donde quieres poder conectarte. Conectas un cable Ethernet a la parte inferior de esto, y el otro extremo al dispositivo, tu televisor, tu Playstation, ordenador o incluso un interruptor. No se requiere configuración, simplemente enchúfalo y ya funciona. Lo que sucede ahora, es que los datos se envían desde tu router, a través del cable Ethernet al primer adaptador Powerline. Y a través del cableado de tu casa hasta el otro lado, directamente a lo que tengas conectado allí. La gran cuestión, es que velocidad obtendrás con el Ciccel PLA6456. En primer lugar, utiliza la nueva tecnología G.HN, que permite una transferencia de datos de hasta 2400 MB por segundo. Esto en teoría porque por supuesto, depende de la calidad de tu cableado, y de tus interruptores automáticos. Pero la nueva tecnología G.HN, ofrece el doble de ancho de banda que el tradicional enchufe AB2. Aunque se degrade por el entorno de tu hogar, aún tendrás un ancho de banda increíble. Con ese ancho de banda tendrás una transmisión en 4K fluida, y si tienes un televisor 8K también te funcionará perfectamente. Claro que para jugar en línea necesitas ancho de banda, pero también necesitas una latencia baja, y con esto tienes los dos. Otra cosa a tener en cuenta es que, al estar eliminando las transmisiones de televisión a 8K y a 4K y de Playstation del Wi-Fi. Pues tu Wi-Fi también funcionará mejor, porque estás eliminando de él todas esas aplicaciones que absorben mucho ancho de banda. Así que sales ganando. Ahora estarás pensando que todo eso suena muy bien en teoría, pero seamos honestos, ¿cómo funciona en la práctica? Para eso ejecuté 3 pruebas durante 3 días. En la primera prueba me conecté a la red Wi-Fi normal. En la segunda me conecté al repetidor. Y en la tercera prueba me conecté al adaptador Powerline de Ciccel. Medí la velocidad usando Speedtest.net. Me aseguré de conectar al mismo servidor cada vez. Y recuerda que yo tengo un límite de mi proveedor de internet, de 400 megas por segundo en la descarga y 20 megas por segundo en la carga. Ahora veamos cómo nos fue. Aquí hay algunos resultados. Prueba de hoy. Puedes ver en los resultados que el adaptador Powerline de Ciccel me da 400 megas de descarga y 23 de carga, igual que si conectara un cable LAN. Segundo día y repetimos el mismo ejercicio. El Powerline de Ciccel aún supera al Wi-Fi y también al repetidor. Y el tercer día igual. Ciccel es exactamente el tipo de solución que estabas buscando. Los resultados hablan por sí mismos. El Ciccel PLA6456 superó al Wi-Fi y al repetidor los tres días. Medió velocidades equivalentes a una conexión con cable LAN, sin el fastidio de tener que tender cableado. El adaptador Powerline de Ciccel es una solución sencilla y fácil de usar que realmente funciona como dice la caja. Enlace en la descripción por si quieres comprarte un par. Si quieres más consejos y trucos de Wi-Fi, mira estos videos de aquí. Dale a la cabeza para suscribirte si eres nuevo en el canal. Y dale me gusta al video si te gustó. Nos vemos por estos videos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!